Mujeres guerreras, mujeres valientes, gracias, gracias por permitirme llegar una vez más hasta ustedes. Mi nombre es Gloria Castro, soy mentora de autoestima y mentalidad. Mi misión es ayudarte a esa mujer a descubrir la mujer que quieres ser. ¿Y cómo? Descubriéndonos a nosotros mismas. Y tú te preguntarás, ¿y para qué? ¿A ti te gustaría conocerte? Saber si eres una mujer machista, si eres una mujer déspota, si eres una mujer compasiva, si eres una mujer, ¿qué más te puedo decir? ¿Qué tipo de mujer te consideras tú? Muchas de las veces nos quejamos tanto, tanto que los demás nos hacen. Y es que me hizo, me hace. ¿Pero qué hay de nosotros? ¿Nosotros qué hacemos? ¿Nosotros a quién provocamos? Muchas de las veces gritamos y volvemos a gritar y decirnos, quédeme, mira, aquí estoy presente, mírame, mira, me estoy esperando por ti. Y cuando esa persona no te da lo que tú esperas, ¿en qué mujer te conviertes? En una mujer paciente, en una mujer comprensiva, en una mujer grosera, o en una mujer que no sabe ni lo que quiere. O yo te invito, este sábado a las 9 de la mañana, voy a tener una conferencia por Zoom para todas esas mujeres que realmente estén cansadas de estarse criticando, de estarse saboteando, de estarse diciendo que todo mundo le hace. Y para empezar a conocerte, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Voy a compartir desde cómo tomar una decisión, cómo sostener una decisión, cómo empezar tu amor propio. Vamos a ir hasta lo profundo de quién realmente, cómo fue tu niñez, cómo fue tu adolescencia, cómo es tu vida hasta hoy. Porque muchas de las veces nosotros venimos ahí cargando con cosas de nuestros pasados y sin darnos cuenta. Yo, por ejemplo, me di cuenta de que yo actúo como mi mamá. ¿Por qué? Porque a veces cuando me enojo tanto y me vuelvo a enojar, ¿qué era lo que yo veía? Frustraciones, enojos. Y yo digo, ¿y por qué tengo que recalar con las otras personas? Las otras personas, ¿qué culpa tienen de nosotros? ¿Qué culpa tienes tú de parecerte a mamá, de parecerte a papá? ¿Qué fue lo que aprendiste de ellos? ¿Todavía van con esas costumbres o esas tradiciones? ¿O tú quieres ser como era mamá? ¿O tú quieres ser tú misma? Eso es lo que yo voy a estar compartiendo en esta conferencia el sábado, este sábado a las 9 de la mañana. Así que si unes aquí en mi biografía está el link del grupo de WhatsApp para yo mandarles por ahí el link del Zoom. Así que mujeres, ¿te gustaría conocerte? ¿Te gustaría saber por qué sufres? ¿Te gustaría saber por qué lloras? ¿Te gustaría saber por qué los demás hacen, te critican, te maltratan? ¿Pero también te gustaría saber qué es lo que estás dando tú? Muchas veces damos enojos, frustraciones, ira, no tenemos paciencia, no nos conocemos. Hoy yo te invito este sábado a las 9 de la mañana, hora de Nueva York, para que te empieces a conocer. Y después de ahí, de todas las que se unan en esa conferencia, después de ahí, van a quedar 10 mujeres a trabajar dos meses conmigo a profundidad. Y es totalmente gratis. Yo deseo de todo corazón ayudar a esa mujer necesitada, a la que ya no sabe qué hacer con su vida, a la que siente que todo le sale mal. No es que te salga mal, es que nosotras mismas con nuestra actitud hacemos que las cosas nos salgan mal. Así que mis mujeres hermosas, gracias, gracias por unirse, gracias por estar aquí, gracias por decirte sí a ti misma. Y te voy a estar compartiendo más y te voy a ver en la próxima. Así que si tú estás decidida y estás cansada de querer, de vivir lo que tú vives y hoy quieres tener un cambio, yo me preguntaba muchas de las veces y yo decía, ¿y para qué voy a ayudar a esas mujeres? Y yo decía, ¿y sabes qué? Que yo me recordaba lo que yo vivía. Y yo digo, ¿por qué si yo ya lo pude, yo ya salí de ahí? ¿Por qué yo no puedo ayudarlas a ellas? A que tengan claridad en su vida, a que sean mejores mamás, a que sean mejores esposas, a que sean mejores amigas, a que tengas esa vida de tranquilidad y paz. Y tú conozcas más de ti, esta vida, vinimos a vivirla, no a sufrirla. Pero ¿qué sucede? Que nos enseñaron a sufrir, más no a vivir. Así que mis hermosas mujeres, las espero este sábado a las 9 de la mañana en esta conferencia. Que te voy a dar mis pasos, mis herramientas de lo que yo hice y cómo yo empecé. Porque muchas de las veces me dicen, es que tú tienes que hacer algo por ti. Y yo me quedaba en cero. Porque decía, ¿y qué carajo te voy a hacer por mí? Pues me dicen, Gloria, tienes que hacer algo por ti. Digo, ok, yo quiero hacer algo por mí. Yo quiero hacer algo por mí. Hoy voy a sembrar una semilla en ti. Así como un día me la sembraron a mí, voy a sembrar esa semilla en ti. Para decirte que dentro de ti hay una mujer. Una mujer bonita. Una mujer valiente. Una mujer guerrera. Simplemente que no sabe celebrarse sus logros. Simplemente que no sabe reconocerse. Simplemente que no sabe recibir. Y muchas veces pedimos a gritos y gritos y gritos. Y lo que recibimos son más gritos. Hoy te voy a compartir lo que yo estoy aprendiendo y sabiendo para que tú pidas y pidas de la manera. Que tú quieres pedirla para que se te regrese esa paz y dejes de estar llorando. Que salgas de esa oscuridad para entrar a la claridad. Así que mis mujeres hermosas, gracias, gracias por estar aquí. Y te espero este sábado a las 9 de la mañana para compartir juntas y aprender juntas. Tráete tu cuaderno, tu lápiz y nos vamos a tomar un cafecito de amor propio. Ese cafecito donde vamos a estar juntas, aprendiendo a ser mejores mujeres, a sacar lo que hay dentro de ti. Y para que tengas una vida plena, una vida más serena y alcances esa felicidad. La felicidad existe cuando tú misma la construyes y cuando tú misma sientes ese amor, ese deseo a ti misma. Esos momentos solamente los puedes construir tú. Todos los vacíos que tú tienes y los quieres llenar con algo más, no los vas a conseguir. Porque estás vacía por dentro. Y hay que llenar primero eso para que tú puedas alcanzar y dar paz. Y te identifiques qué tipo de mujer eres. Eres una mujer grosera, altanera, déspota, machista, compasiva, permitiva. Ese tipo de mujer nosotros necesitamos conocernos quién realmente somos nosotros para poder tener y vivir en ese hogar tranquila y feliz y dar lo mejor de ti. Así que te veo este sábado a las 9 de la mañana. Únete aquí. En mi biografía está el link para que te unas al grupo de WhatsApp. Y por ahí voy a estar mandando el link para todas esas mujeres que tengan ese sueño de ser, de ser ustedes mismas. Recuerda que si tienes control de tus emociones y tienes control de tus finanzas, tú puedes ser la mujer que tú quieres ser. Así que te veo en la próxima. Gracias, gracias por las que están aquí. Y nos vemos en la próxima. Que tengan un bendecido día y que sigan siendo esas mentoras de mentoras saliendo hacia la luz y hacia nosotras mismas. Así que gracias, gracias mis mujeres hermosas. A ver, ¿alguien me mandó una solicitud? ¿Quieren hacerme alguna pregunta? Este, ¿me quedo un ratito más o me despido ya de ustedes? Bueno, mis mujeres hermosas, bellas, bendecido día para todas ustedes. Me estoy preparando para hacer esa conferencia este sábado. Estoy contenta, estoy feliz porque voy a dar lo mejor de mí. Así como yo lo voy aprendiendo y voy llenando esos vacíos, yo también voy a dar eso para ustedes. Miren que ya me voy, ya me voy, ya me estoy despidiendo. Pero gracias, gracias por unirse. Lo pueden ver en grabador y ya lo voy a dejar aquí. Y las espero este sábado mis mujeres hermosas. Invítenlas, compartan. Hay muchas mujeres que están sufriendo. Hay esas mujeres que están ahí, súper hermosas. Gracias. Hay esas mujeres que no merecemos llorar, no merecemos sufrir. Merecemos conseguir lo que nosotros realmente queremos ser. Ser las mujeres que queremos ser. Pero hay que aprender a identificarnos qué tipo de mujer somos y qué tipo de mujer queremos ser. Y así para cuando nosotros pedimos, se nos regrese a manos llenas, llenas de amor, de paz, de alegría. Y tener un hogar maravilloso. Una familia hermosa. Una familia donde tú entregas el todo por el todo sin estar pidiendo nada a cambio. Así que mis mujeres hermosas las veo y las veo en la próxima. Así que las veo. Amoo. Amoo.